¿Qué es la posibilidad de cotizar sin necesidad de trabajar? ¿Qué es la posibilidad de cotizar sin necesidad de trabajar? En este vídeo vamos a explicar en qué consiste esta posibilidad, vamos a explicar qué requisitos se precisan para acceder a la misma, cómo se calcula la cuota mensual que debe pagar el interesado, cuál es su base de cotización mensual y vamos a explicar también algunos supuestos especiales, como por ejemplo la compatibilización del subsidio para mayores de 52 años con este convenio especial que ayuda a mejorar sus bases de cotización o el supuesto especial de despidos colectivos para los cuales se prevé un convenio de características especiales. Si os gustan estos vídeos y os sirven este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal y así apoyáis su crecimiento. Pues en efecto existe la posibilidad de cotizar mediante un convenio especial con la seguridad social a cambio del pago de una cuota mensual. Para acceder y suscribir este convenio especial el único requisito general es tener cotizados 1.080 días, lo cual son 3 años de cotización, dentro de los 12 años anteriores a la solicitud o suscripción del convenio. Pueden acceder al convenio especial trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos desempleados, también trabajadores que estén pluriempleados pero hayan perdido un empleo, trabajadores que a los 65 años continúen trabajando y tengan cotizados más de 35 años, desempleados que hayan agotado su prestación por desempleo, personas beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años, que es compatible con este convenio especial, también pensionistas de incapacidad permanente total cuando hayan ejercido alguna actividad y posteriormente hayan perdido la misma, un empleo compatible con su incapacidad, así como personas pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente que hayan perdido su pensión por una sentencia judicial firme. No sé si me dejo alguna situación o supuesto concreto, no obstante, os dejo un enlace justo en la descripción de este vídeo en el que podréis acceder a un artículo redactado en laborteca.es con toda la información detallada de forma exhaustiva. La persona que suscribe el convenio elige una base de cotización, una cantidad mensual por la cual cotizará a efectos de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, etc. Esta base de cotización la puede elegir voluntariamente y debe estar comprendida entre la base de cotización mínima y la base de cotización máxima, correspondiente al grupo de cotización en el que se encuadre su categoría profesional. Dentro de la máxima y de la mínima puede establecer la base de cotización que desee o incluso puede acogerse a la base de cotización promedia del último año trabajado, en su último empleo, para cotizar más o menos lo mismo que estaba cotizando cuando trabajaba. Dependiendo de la base de cotización elegida, se pagará más o menos cuota mensual a la Tesorería General de la Seguridad Social. Está claro que a mayor base de cotización, mayor será la cuota mensual que pagará la persona que ha suscrito el convenio. Para calcular la cuota mensual sobre la base de cotización, se debe aplicar el tipo único de cotización vigente, que para este año 2022 es del 28,3%, y al resultado de esta operación se aplica el coeficiente de 0,94. El resultado será la cuota mensual a ingresar en la Tesorería. A título de ejemplo, en el blog de Laboroteca.es, he calculado la cuota que correspondería para una base de cotización de 1.500 euros mensuales, y de acuerdo con la operación que acabo de describir, correspondería una cuota de 399 euros con 3 céntimos mensuales, que deberá ingresar la persona interesada mensualmente a través de una entidad financiera colaboradora, un banco o una caja, a la Tesorería General de la Seguridad Social. Si durante la vigencia del convenio se encuentra un empleo, hay que comunicarlo en el plazo máximo de 10 días. Si la base de cotización del nuevo empleo es inferior a la del convenio especial, el convenio especial queda en suspenso, y una vez termina ese empleo, puede reanudarse. Si la base de cotización del nuevo empleo es igual o superior a la del convenio especial, el convenio especial se extingue, y en ese caso, una vez terminado el empleo, puede valorarse volver a suscribir un nuevo convenio especial. Las personas desempleadas beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años ya están cotizando a la Seguridad Social por una base de cotización equivalente al 125% de la base mínima vigente, que para este año 2022 es de 1.458 euros con 37 céntimos mensuales. No obstante, puede que estas personas deseen mejorar sus bases de cotización de cara a su futura jubilación. En ese caso, pueden compatibilizar el subsidio para mayores de 52 años con un convenio especial que complementará esas bases de cotización. Pueden solicitarlo desde el mismo día en que nace el derecho a cobrar el subsidio para mayores de 52 años. En caso de despido colectivo, existe un convenio especial de circunstancias especiales, valga la redundancia. Cuando se despide mediante R a un trabajador mayor de 55 años, puede acordarse con la empresa que ésta, una vez finalizada la prestación por desempleo que corresponde al trabajador despedido, pague la cuota de un convenio especial hasta que el trabajador despedido cumpla la edad de 63 años o 61 años si el despido ha sido por causas económicas. Una vez cumplida esa edad de 63 o de 61 años, dependiendo de la causa del despido, será el trabajador quien estará obligado a pagar las cuotas del convenio especial hasta su jubilación. Si el trabajador encontrase un empleo posterior a su despido y estuviese en el periodo en el cual la empresa está obligada a ingresar esas cuotas de convenio especial, las mismas irían destinadas a cubrir las cuotas que debe ingresar el trabajador una vez cumplidos los 63 o 61 años, dependiendo del caso que corresponda. Y para terminar el vídeo, comentar que un alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, que por sus siglas conocemos como RETA, sin ejercer ninguna actividad por cuenta propia y únicamente para conseguir cotizaciones a efectos de jubilación o de lo que sea, es fraudulenta. El alta en el RETA la utilizamos los trabajadores autónomos que nos autoempleamos, que ejercemos una actividad de forma habitual y directa para encuadrarnos en un régimen creado especialmente para nosotros, para trabajadores autoempleados. Pero si no se ejerce ninguna actividad, el alta en el RETA es incorrecta. La forma de cotizar sin trabajar es la que he explicado en este vídeo. Suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Con esto me despido de vosotros. Espero que os haya gustado y os haya servido. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.